de la energía solar fotovoltaica. ¿Qué tal? Bienvenido, Israel. Muchas gracias, gracias. Pues bueno, cuéntanos, ¿cuáles fueron estos resultados y qué nos dicen sobre el sector energético en México? Bueno, pues es muy interesante porque la energía solar, en realidad en México, apenas está empezando a desarrollarse. Van tres subastas en México de compra de energía. CFE, en las primeras dos, fue el único comprador. Y la gran ganadora de estas tres subastas, asignándose cerca ya de 6 mil megawatts, ha sido la energía solar. Actualmente tenemos 150 megawatts de generación de energía solar fotovoltaica y vamos a pasar en los próximos dos años a tener casi 6 mil megawatts. Este es un crecimiento exponencial. ¿Cuál es el potencial entonces que tiene México en términos de energía fotovoltaica? Tiene muchísimo potencial. México es de los países que pertenecen al cinturón solar, que son los países que tienen más irradiación en el mundo. En el 85% del territorio nacional tenemos una irradiación solar óptima, que ya la quisieran países europeos que tienen más generación que nosotros. Entonces, la gran apuesta de México debe ser centrales solares a gran escala, parques solares y generación distribuida, que es la instalación de paneles en techos, ya sea residencial, comercial o industrial. Esa es la apuesta que México tiene que seguir y que seguramente, de acuerdo a los resultados de las subastas, en ese camino vamos. Precisamente, ¿cómo nos encontramos en cuanto a capacidad de generación en cuanto a otros países del mundo? Todavía muy alejados. El día de hoy muy alejados. En realidad, pocas veces podemos ser testigos del nacimiento de una industria y lo estamos viendo con la generación solar, con la energía solar. Tenemos muy poquita generación actualmente, pero ya con las tres subastas y los contratos firmados, vamos a ser más o menos como en el 2020, como la séptima potencia solar en el mundo. Entonces, vamos a dar un gran brinco. En tres años. En tres años. Y cuéntanos, sabemos que hay un proyecto de un parque solar en Coahuila. Así es. Sí, es el proyecto, de hecho, más grande de Latinoamérica y es uno de los que se están construyendo. Pero en realidad, actualmente se están construyendo cerca de 30 centrales solares en todo el país. Entonces, tenemos mucha capacidad en los próximos años. Y entonces, Israel, cuéntanos sobre esta transición. Sabemos que, pues, sin duda, es lo óptimo utilizar este tipo de energías para el medio ambiente, para la eficiencia en la utilización de los recursos. Pero esta tecnología es muy cara, sobre todo en México, digo, en otros países también, pero actualmente en nuestro país, pues, esta tecnología es muy cara. Entonces, ¿cómo hacer esta transición con precios más accesibles? Sí, justamente los paneles solares han caído un 80% en los últimos cinco años, su costo. Eso ha permitido que se desarrolle tanta energía solar en México últimamente. Lo que vamos a ver próximamente es esquemas de financiamiento donde la banca comercial mexicana va a ofrecer productos a cualquier persona que quiera instalar paneles en su vivienda y poder poner paneles, poder generar energía desde su propia casa y poder inyectar esta energía en el mercado eléctrico mayorista. Eso es lo que va a pasar. Ya se puede, ya se puede generar desde la casa de todos e inyectar esta energía a la red y vender esta energía, que eso es lo más trascendental que hay, es lo más disruptivo que hay. ¿Y en cuánto tiempo se espera ya tener como este apoyo de la banca que decías? Yo espero que el próximo año ya tengamos los productos listos para que la gente pueda comprar los paneles, ponerlos en su casa. Al final, otra de las cosas que están adelantándose en el mundo de la tecnología solar es el almacenamiento. Ya lo que también se prevé es que en el futuro todos tengamos baterías en nuestras casas, podamos generar con paneles, almacenar la energía, utilizarla cuando se necesite y la que no, inyectarla a la red y poderla vender. Ese es uno de los grandes temas que se están manejando ahora. Y bueno, el tema de los coches eléctricos, ¿no? O sea, al final del día, hacia allá vamos y eso es lo que va a venir. Además, ayuda a las metas de México en contra del cambio climático. Estamos comprometidos para el 2024 en generar el 35% de nuestra energía con energías limpias. Claro. Bien, pues sin duda una transición muy importante. Esperamos que el próximo año cada vez veamos más medios para poder lograr esta transición hacia energías limpias. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias por la invitación. Israel Hurtado, secretario general de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica. Estaremos platicando el próximo año. A ver cómo van avanzando las cosas. Cómo no. Claro que sí. Gracias. Gracias. Y el más importante...